Muy buenas noches señoras, señores, antes de dar paso a Loli Torres, a la presentadora de Alma con la Jota, que es componente del grupo también, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Segundo, en colaboración, en coordinación con la Federación de Peñas. No sé si estará aún por ahí Miguel, porque hace cinco minutos que han llegado, de hecho estaban abriendo ahora las jaulas, porque esto es un sin parar. Y antes de que sea las once y media, pues queríamos desde la Federación y del Ayuntamiento tener un pequeño reconocimiento, no en lo material, sino en lo sentimental, hacia Alma con la Jota, igual que ayer lo tuvimos, con la Casa de Andalucía, con el Grupo de Danza y Servallers, con los Hermas Caballers, que hacen 30 años de la danzada, y con el Grupo de Danza y Morvedre, y con otra serie de asociaciones que han participado y colaborado a lo largo de estos días, desde el once de julio, que empezaron en Sagunto las fiestas y acabaron el día 30, y desde el día 31, que empezaron aquí en el puerto y acabarán el día 15. José Manuel Ibáñez, que aparte que hay muchas personas aquí encima del escenario que nos conocemos de muchísimos años, porque yo provengo también de la Jota Aragonesa, como ellos, y es algo que se lleva muy dentro. Eres valenciano, pero llevas Aragón en el corazón. José Manuel Ibáñez, hoy en día además, es el vigente campeón del certamen oficial de Jotas, de Zaragoza. Es como decirles, ser campeón mundial de Jotas. Y ese señor, en la categoría masculina, es esta gran persona que está a mi lado, al que quiero hacerle entrega de un pequeño detalle del Ayuntamiento, que sea extensivo para todas y para todos ellos, y sobre todo, que vean y que disfruten con el buen hacer de Alma con la Jota, porque nuestra ciudad, aparte de folclore de tradición valenciana, de Andaluza, como tenemos además aquí, con la 28ª Semana Cultural de la Casa de Andalucía, Aragón es algo que no se entiende. Nosotros no entendemos nuestra cultura sin Aragón y Aragón no se entiende sin nosotros. Así que, para ellos, para los técnicos de sonido, de iluminación, para las pequeñas, los pequeños que van a ver bailar en el escenario, para los mayores, para la rondalla y para el grupo de canto, les pido ya un primer aplauso porque les aseguro que van a disfrutar esta noche. Muchísimas gracias y le paso el micrófono a Loli. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.